Están arreglando aquí, ¿no? ¿Ortel? Están arreglándolo. ¿Ortel? ¿Es RT, creo? ¿O están arreglando? ¿Pasó un accidente ahí? ¿O está aquí? Hola, buenas noches. Operativo al colímetro. ¿Nos apoya suplanda a la distancia? Más fuerte, por favor. Adelante, gracias. La moto. Ah, operativo al colímetro, ¿no? Está bien, ¿eh? El colímetro. Está bien, ¿eh? Excelente zapata. ¿Ya? No zapata. Pero aquí es Xochit, ¿no? Es Xochit. Está bien, ¿no? Ahí pasamos el alcolímetro, pero, gracias a Dios, veníamos para un papado de la Palabra de Dios. ¡Vamos! 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 Dimee!